Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Hoy es 3 de agosto y vamos a recordar a Santa Lidia, originaria de la ciudad de Teatira. Vivió de la preparación de vestidos de púrpura en Filipos de Macedonia. Piadosa siempre para Dios. Fue la primera convertida de aquella ciudad, ante la predicación de San Pablo. Con su familia se alojaron Pablo, Silas y Timoteo, durante su fructífero apostolado en Filipos. Santa Lidia, ruega a Dios por nosotros. Et la hoja. Gracias por ver el video.